Fue algo muy lindo, ¿no? Para todos los unchalenses, los bichos verdes. La gente estaba muy feliz, se revolucionó Sunchales, sinceramente, ayer, el día del partido, pospartido, Sunchales estaba increíble, así que la verdad, muy, muy feliz. Y no es para menos, no es para menos. Te noté emocionado cuando vino la tele y el toque, y bueno, te pusieron el micrófono, ¿estabas realmente conmovido? Sí, antes que me agarre la tele ya estaba, viste, medio lagrimeando, medio mariconeando, y justo me agarra ahí, pero sí, porque se te pasan muchas cosas por la cabeza, viste. Más que nada, la lesión esa que estuve grave al estar solo allá en San Juan, son todo un montón de cosas que se te vienen a la cabeza ahí. Así que bueno, nada. Sí, sí, no es para menos. ¿Cuánto tuvo que ver ese primer triunfo? Porque parecía hasta insuficiente, Joaquín, por ese gol que llega de Colón de Santa Fe, que dejó la diferencia tan solo en uno, pero sin embargo me parece que terminó gravitando para lo que luego ocurriría en el cementerio. Sí, sí, con el 3 a 1, uno ya sentía una tranquilidad, viste, de decir que vamos allá con diferencia de dos, ya cambia mucho la cosa. Y bueno, después cuando vino el segundo de ellos, y era sabido, ellos, equipo de primera, en cualquier falencia que tengamos nosotros, te convierte. Pero nosotros después, en la semana, sabíamos que teníamos que ir allá y a plantear bien el partido, a hacer el planteo que nos dijo el chino. Y la verdad que los vi, a mis compañeros, muy concentrados, muy metidos. Y bueno, quedó visto, ¿no? Sí, sí, digo, evitó que se relajen, porque por ahí, viste, qué sé yo, con el 3 a 1 como que ya estaba, a eso me refería. Pero se plantaron de arranque, obviamente respetando a Colón, por lo que es un equipo de primera división, pero yendo claramente a hacer el partido que tenían pensado realizar. Sí, 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 por eso te digo, el chino, no es que nos pidió que nos metamos atrás, sino que tampoco quedamos desbocados, por una forma de decirlo así. Y nos pidió, por favor, que, vos sabés que nos dijo, nos dijo que, él nos dijo que íbamos a tener contrabolques, claro. Y bueno, quedó visto, ¿no? Ellos al tener que salir a convertir goles, porque de otra forma no les servía, y bueno, estaban mucho este espacio atrás, hicieron un par de fules, vino el primer gol, después el segundo gol que me hace el penal, nos quedan muy mal parados. Y bueno, el chino puede ser loco, pero te canta la justa.